muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy estamos en otro vídeo como saben los últimos vídeos de que subí al canal eran todos de cómo reducir el input lag en fortnite básicamente para cualquier juego en realidad pero en este caso nos centramos en fortnite aunque si lo usas en otro juego si juegas cualquier otro videojuego y usa estos programas igual debería sentir menos input lag ya que esto no depende del juego pero bueno el de hoy es otro método de cómo reducir el input lag y bueno la idea de usar de todos estos métodos es usarlos todos a la vez para así poder jugar con la menor cantidad de input lag que se pueda y poder hacer edits mejores no fallar tanto los edits las construcciones los uno versus uno los replays todo esto pero bueno vamos con el tutorial bueno primero que nada nos vamos a ir al link que está en la descripción lo digo una vez el programa no el link no es mío mamá quiere poner filtro que existe por este es el link se los voy a dejar abajo en la descripción le vamos a descargar y listo se nos descargaría una vez se nos descarga nos dejó el archivo winrar que vamos a descomprimir nos va a quedar esto filter case setter y sería esto pero primero explicar lo que es el filter case setter digamos que de por sí los ordenadores tienen como un límite entre entre pulsación y pulsación que hace esto esto lo que hace es como romper ese límite eso lo que hace es permitirnos más pulsaciones no se me explico es decir que la tecla se puede accionar cada menos milisegundos y yo creo que hasta ahí me explicó bien y bueno eso es lo que hace este programa y estos son los ajustes que hay que copiar que ya abrimos el programa tal los ponemos y le damos a ok yo recomiendo estos programas siempre tenerlos abiertos para porque no estoy 100% seguro si al minimizarlos o cerrarlos porque si los cierro si le doy ok no queda evidencia de que el programa esté abierto entonces yo lo dejo abierto aquí siempre no me estorba y estoy seguro de que está funcionando hay que poner ignore under 0 milisegundos repeat delay 150 milisegundos repeat rate 25 milisegundos 0 milisegundos lo ponemos en on en encendido vaya a bailar que es como habilitado a la verdad que me cuesta decir pero bueno eso listo y ya luego esto lo vamos juntando con todos los programas que tenemos por ejemplo yo juego con el que esos input que es el doble movimiento el antimicro con una configuración especial para que el anti como el k2 input es un emulador de mando para tener doble movimiento el antimicro lo detecta como un mando entonces de esta manera alguna configuración para que tenga aún menos simple la si eso ya lo traerá en otro momento más el timer resolución y bueno ya con eso pues hay poco más que instalarse la verdad pero bueno ahora vamos a entrar a forma y les voy a mostrar cómo es pero una vez yo abro todos los programas con los que juego o se vería así también resolución damos como siempre al máximo este lo podemos minimizar sin ningún problema el que es dos input que es el doble movimiento tienen tutorial de todos estos programas en youtube ok entonces lo que les decir rapidito esto hace que nuestro teclado se detecte como un mando para tener así doble movimiento entonces todas estas teclas que nosotros vemos aquí en realidad son de digamos el mando digital el mando emulado que está haciendo el k2 input nos venimos aquí le damos a turbo avanzado turbo habilitado modo normal y el retraso lo ponemos al mínimo en mi teclado es medianamente bueno entonces me deja quitar casi todo el digamos el tiempo de refresco o el tiempo de pulsaciones entonces nada esto se lo digo como dato por si tienen que dos input o doble movimiento y antimicro en general para que puedan quitar bien el input lag esto se puede minimizar pero yo como suelo estar escribiendo en el ordenador en los streams y cosas así siempre lo dejo aquí para poder activarlo desactivarlo rápido pero bueno del resto así es así como se vería cuando abro los programas un momentico aquí nos venimos aquí ponemos 304 y listo ahora vamos a entrar creativo les voy a explicar les voy a mostrar más o menos cómo se ve bueno aquí les voy a mostrar más o menos pues todo como con lo que les digo del input lag es en realidad lo reduce muchísimo yo creo que con el pero con el programa que más cambia sentido es con este el filter case de verdad muchísimo cambio osea te metes a jugar sin esto y de verdad que es muy diferente osea a mi el tema de free build y edit siempre ha sido algo que me cuesta pero con este programa es que se siente demasiado fluido y no es como tan forzado no cuesta tanto no sé es no sé la verdad que es muy cómodo ahora mismo no sé por qué voy a 35 de ping en creativo si son las 5 de la mañana debería ir súper fluido pero bueno vemos con que vaya a 40 de ping todo va muy bien esto ya soy yo que fallo los edits como siempre pero que vamos a ver a casi 40 de ping voy súper fluido se nota muchísimo esto yo sinceramente lo recomiendo muchísimo y al final todo esto siempre es legal y luego esto lo terminan usando todo el mundo seguramente que haya gente que se queje que los de consola que tienen menos ventajas pero que te pones a pensarlo y una consola está hecha para para videojuegos realmente una consola está hecha para que tenga el mínimo de input lag en cambio un ordenador no un ordenador es pues un ordenador que tú juegues ahí es otra cosa que tenga componentes buenos otra cosa pero al final está hecha pues eso para jugar para pues para lo que eso es un ordenador pero para jugar como tal no siempre es no es lo principal entonces siempre hay detalles por pulir por eso les digo que esto todo esto mientras no sea un hack o algo así yo pienso que todo esto está bien y que debería ser legal bueno es que es legal pero digo que me refiero al hecho de que no debería haber disputa pelea o ningún tipo de problema y bueno yo espero que les haya gustado les haya servido estoy viendo que cuando entro al juego la webcam por una razón pierde color no sé por qué pero bueno x ah bueno sí creo que ya sé por qué es porque en el perfil de logitech se me cambian los perfiles en el software de logitech pero bueno ya veré cómo lo arreglo y nada yo espero que esto les haya servido les haya gustado compartanlo like es que yo soy casi perdido y tanto pero no no de verdad que la fluya es que esto es increíble es buenísimo pero bueno dale espero les haya gustado les haya servido y adiós mucho estos no ni te ¡Gracias!